Yo soy quien viene de lejos De aquel ranchito potosino que está bajando la sierra Delante del lago azteca, dentro de la zona media Entre las huertas crecidos Jugando entre los naranjos, montado en un buen caballo De Río Verde para el refugio, Juan San Siro me ha admirado Y de la jaima hasta la tuna, es Juan Salazar Y arriba Río Verde, viejo Ya me tienen sentenciado No me quieren por tu barrio, tus amigos y tu hermano Pues que le vayan calando, a mi no me espina un vitallo La media luna es testigo De las noches que te he amado, bajo el desquite marcado Y aunque digan lo contrario, sé que nomás yo te he domado Y que retombe hasta el refugio Y arriba San Luis Potosíaga ¡Ay, ay, ay! Entre las huertas crecidos Jugando entre los naranjos, montado en un buen caballo De Río Verde para el refugio, Juan San Siro me ha admirado Yo soy quien viene de lejos De aquel ranchito potosido que está bajando la sierra Delante del lago azteca, dentro de la zona media De que se sep Treasure Y arriba unreli arabo Y arriba Y arriba En la zona media Y arriba Y arriba Rebebe De la semana Y arriba Y abajo